Y ahora te presentamos este Chevrolet Aveo Paquete J Modelo 2016 en color blanco. Esta unidad cuenta con motor 4 cilindros, transmisión automática, aire acondicionado, ventanas manuales, además de estéreo USB. Llévate este Aveo Paquete J por el precio de $140,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia, que está ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, número 2100 en la Colonia La República, en Monterrey, Nuevo León. O bien, llámanos al teléfono 8155-7777.